Curiosidades de Loki, su relación con WandaVision. La aparición de las autoridades de las variaciones temporales o TVA por sus siglas en inglés y su poder desmesurado por encima de las gemas del infinito maravilla a los seguidores de Marvel en el primer episodio de Loki. La señorita Minutos, una divertida mascota de la organización, explica todos los cambios del desplazamiento del tiempo, momento en el que citaba el Nexus, un término escuchado con anterioridad y que es explicado en esta ocasión como un evento que crea una línea temporal del tiempo, un suceso provocado por una variante que puede dar como resultado la locura, algo que está ligado directamente con Scarlet Witch y Vision. Los Guardianes del Tiempo Las imágenes ilustrativas de la TWA también han demostrado la importancia de los tres Guardianes del Tiempo que dirigen el Cotarro, unos personajes que aparecieron por primera vez en el cómic 282 de Thor de 1979 y desde entonces han hecho acto de presencia en diversas ocasiones como los supervivientes de la anterior destrucción del cosmos. Un Loki incrédulo citaba en estos en la nueva ficción como tres lagartos del espacio. La muerte de Natasha Los miembros de la TWA dejan muy clara su posición sobre inmiscuirse en la sagrada línea temporal. El destino está escrito y tan solo las variantes dentro de esta podrían provocar su actuación. La muerte de Black Widow no habría sido una excepción. Romanov se sacrificó para conseguir la Gema del Alma en la misión de los Vengadores para repetir el caos creado por Thanos. Para sorpresa de muchos, la TWA guarda el Tesseracto con multitud de Gemas del Infinito que utilizan hasta de pisapapeles. El género fluido de Loki. Muchos espectadores quedaban sorprendidos cuando en la ficha realizada a Loki por las autoridades de las variaciones temporales en la casilla de sexo no figuraba masculino ni femenino, sino fluido. La diversidad de las identidades de Loki es algo que hemos destacado y de lo que muchos ya eran conscientes cuando interpretaron al personaje por primera vez hace 10 años. Más que un villano, Marvel ha escogido los elementos principales de la mitología nórdica, adaptándolos a sus cómics y obras gráficas. Esto hacía que Loki pasara a ser el hijo de Odín y hermano de Thor, cuando en realidad este era un gigante, tío del dios del trueno y no obstante la adaptación gustada y hacía que la relación del personaje intercediera en sus anteriores apariciones en el universo cinematográfico de Marvel. Esto demuestra que una vez más Loki es mucho más que un villano. ¿Qué otra curiosidad conoces sobre Loki? Compártela en los comentarios y no olvides dar like y compartir este video.